Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy les voy a compartir una receta solicitada por mis suscriptores. Les gustó tanto el helado de coco que compartí en las clases de repostería que me solicitaron también que les compartiera la receta del helado de chocolate. Así que pues precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Ese rico, suavecito y cremosito helado de chocolate. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes que necesitas para el helado de chocolate? Pues son los siguientes. Necesitas media taza de chocolate en polvo dulce, así como este. ¿Ven? Chocolate en polvo dulce. Les voy a enseñar la marca que estoy utilizando, ¿verdad? Que es esta, por aquí en la cámara para que se vea bien, así. ¿Ves? Esta es la marca que estoy utilizando, que es la marca de Nesquik. Nesquik, que es chocolate en polvo dulce, ¿eh? También necesitas dos tazas de crema espesa. Mira, crema espesa, así como estas dos tazas, la que estoy utilizando es esta, que está aquí. Es decir, que se ve aquí bien a la cámara, para aquí, para acá, para acá. Yo creo que aquí es que se ve mejor, ¿verdad? De crema espesa, en inglés se le llama heavy cream, vienen diferentes marcas en el mercado, pues yo estoy utilizando esta. Y les estoy compartiendo las distintas marcas que estoy utilizando de los productos, pues porque a mí me gusta compartirles para que ustedes sepan cuáles son los productos que estoy utilizando. Estos son anuncios no pagados. Ahora, si estas compañías o alguna compañía me quiere auspiciar, ¿verdad? En sus productos, pues son bienvenidos. Entonces, el otro ingrediente que necesitas, porque solamente son tres ingredientes para preparar este rico helado de chocolate, es la leche condensada. Necesitas tres cuartos tazas de leche condensada, que es igual a seis onzas, ¿ves? Estos son los tres ingredientes que necesitas para preparar el delicioso helado de chocolate. Y lo más importante, que no estás haciéndolo en una máquina de helado, no necesitas una máquina de helado. Aquí yo voy a utilizar la batidora, pero también puedes utilizar el batidor de globo, puedes utilizar la licuadora, ¿ves? O la batidora como yo voy a utilizar. Así que cualquiera de estas, de las tres formas, puedes hacer este rico helado de chocolate. Ahora, vamos al procedimiento. Comenzamos echando los ingredientes. Echamos la crema espesa. Aquí echamos la crema espesa. Ahora vamos a echar el chocolate en polvo dulce. Y echamos la leche condensada. Aquí está la leche condensada, así que es bien suavecita. Aquí con la ayuda de la espátula estamos, ¿verdad? Echándola todita. Y ahora lo que vamos a hacer, que vamos a batir de forma moderada hasta que se mezclen bien. Recuerden que una vez se mezclen estos ingredientes, se va a echar en un envase, en un recipiente con tapa, y se va a guardar en el congelador, que es en la parte de arriba de la nevera, o del refrigerador. Se va a guardar por aproximadamente de 8 a 10 horas, ¿verdad? Para que entonces el helado de chocolate esté listo. Ya mezclamos los ingredientes. Miren cómo quedó la consistencia. Que la consistencia queda entre líquida y espesa. Bueno, y ahora echamos la mezcla aquí en este recipiente o envase. Muy importante que tenga tapa, así como este, que cuando cierre, cierre herméticamente, que no le entre aire. Y vamos a guardar esta mezcla en el congelador, que es en la parte de arriba de la nevera, o el refrigerador. En la parte de arriba, lo vamos a guardar por aproximadamente de 8 a 10 horas. Mientras más tiempo, mejor. Mejor consistencia. Vamos a guardarlo. Vamos a guardar aquí el helado de chocolate. Y les voy a mostrar que preparé ayer uno para mostrárselos a ustedes. ¿Ven? Que también aquí preparé. Aquí yo hice la receta doble. ¿Qué significa? Pues que preparé dos veces la receta para llenar el envase. ¿Verdad? Que si van a preparar más cantidad, hagan la receta doble. Aquí está. Aquí está nuestro helado de chocolate. Les voy a mostrar cómo queda la consistencia, la textura. Muy importante. Aquí tengo los conos o barquillas. Miren. Conos o barquillas, ¿verdad? Donde vamos a servir el chocolate. Pueden servirlo en este cono. O también pueden servirlo en estos helados. También estos conos vasitos también que vienen así también. Los voy a servir aquí, ¿verdad? Con el loose scoop. Y así para mostrarles cómo queda el delicioso helado de chocolate. La consistencia. Aquí. Miren. Aquí se han dado una bolita. Dos bolitas. Y vamos aquí. Una tercera bolita. Para mostrarles cómo queda el helado de chocolate. Aquí estamos. Miren qué rico. Aquí está el delicioso helado de chocolate. ¿Ve? Que pueden ustedes preparar para compartir en familia. Así que miren qué rico. Y lo delicioso que sabe prepararlo en sus casas que sé que les va a gustar. Y aquí está el helado de chocolate en barquillas o en vasitos, como lo prefieras, para compartir en familia. Recuerda compartir este video a tus amigos y en tus redes sociales. Y suscribirte si todavía no lo has hecho. Te espero en la próxima clase.